Estás muy bien y lo felicito. Sin embargo, vemos la información acumulada y del total de ciudadanos del Perú vacunados con las dos dosis, porque una vacuna tiene que recibir dos dosis para que tenga la seguridad, solamente hay el 6%. Entonces, tenemos que mantener ese ritmo de vacunación e incrementarlo. Por cierto, por cierto. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Otro punto respecto de la pandemia que se le ha reprochado es el no haber sincerado la cifra de muertos. Ya era muy mala, pero cuando se ha sincerado, es decir, se han definido nuevas metodologías, nos hemos dado con que nuestros rendimientos figuran entre los peores, si no el peor del mundo. Nosotros nunca hemos ocultado absolutamente nada. Hemos dado la información procesada por el Ministerio de Salud. Nosotros, y puede preguntar a los ministros que han estado, siempre hemos pedido la información más clara y verídica para darla. Una pandemia siempre va a tener que actualizar sus cifras cuando concluya. Aquí se han hecho, a diferencia de otros países, se ha actualizado en el proceso de la pandemia. Esperemos que termine la pandemia, que seguramente será a fin de años o que se pueda controlar, y se sabrán las cifras a nivel internacional, cuando todos los países también hagan lo que ya hizo el Perú, de sincerar los datos principalmente de decesos. Pero nunca, de nuestra parte, ha habido ninguna voluntad de alterar ninguna cifra. A los ministros, a los funcionarios, siempre le pedimos información real actualizada. Y esa información, yo asumí la responsabilidad de transmitirla todos los días a los peruanos, todos los días a mediodía. Daba cómo estamos, qué hay que hacer, qué hay que mejorar, cómo tenemos que, a pesar de lo difícil de la situación, encarar para que no nos venza, no solamente en el aspecto de salud, sino en el aspecto anímico. Y eso lo hemos hecho, lo hemos hecho, todos los días. El tiempo corre, así que permítame preguntarle, ¿en qué se halla su proceso de exigencia a la justicia que lo restablezca en su derecho a ser parlamentario elegido, puesto que ha sido inhabilitado por el Congreso? ¿Cómo marcha eso? Mire, señor Carvalho, yo tengo respaldo de más de 208 mil ciudadanos que quieren que yo sea su congresista, que yo los represente. Y un Congreso que ya ha perdido legitimidad, nos ha inhabilitado. Pero es el Congreso que existe gracias a las decisiones que usted tomó, de disolver el anterior. Obviamente había razones para disolver, y de ninguna manera me arrepiento. O sea, el Congreso... ¿No se arrepiente en general de nada de lo que ha hecho? No, tengo muchas cosas que arrepentirme. ¿Cuál es la más importante? Como todo, como toda persona, obviamente hay muchas cosas que se podrían... Pero, ¿cuál diría, qué cosa quisiera usted que sus compatriotas sientan... Por ejemplo... Que usted se arrepiente a sí mismo no haber podido... Por ejemplo, una de las cosas que me arrepiento precisamente era, en este último Congreso, haber tenido una participación política para tener una bancada, y poder acompañar desde el Legislativo la tarea del Ejecutivo. Nosotros dijimos, no, aboquémonos solo al Ejecutivo. Y eso... De acuerdo. ¿Visto? Es un error que me arrepiento. Sí. Debimos en este Congreso... Nosotros... Postular candidatos. Postular candidatos que respalden las propuestas del Gobierno. Y no que todas vayan a tratar de ser... Claro. Pero es un error táctico. No es un error de fondo. No. ¿Cómo que no es de fondo? Es un error táctico. Es decir, hubiera convenido tener de fecha ahí. No, pero es un error de fondo porque, mire todas las decisiones que se han tomado. Mire la vacancia, cómo generó una inestabilidad inmediatamente... Respecto del caso Swinck, no piensa usted que... O Cisneros, en fin, no sé. No piensa usted que hubiera podido aclarar las cosas sin cerrarse desde el primer momento en vez de dejar que el país se vea empantanado en una historia oscura y con algunos aspectos sordidos. Yo no tengo ningún problema y se está investigando. Pero de ese cuenta, nuevamente, don Fernando, nos ponemos a hablar de la contratación de una persona, del señor Cisneros. Cuando el país ahora está en una incertidumbre donde uno está pidiendo golpe de Estado, donde otro está pidiendo nuevas elecciones, no se dan cuenta que estos problemas que son relevantes para mí, yo creo que deben pasar a segundo plano para ver los problemas del país. Y con toda disposición, en una próxima oportunidad, cuando se solucionen estos problemas que son de interés nacional, veamos esos problemas que no tenemos ningún problema, siempre nos tenemos puesto a disposición de la justicia. Bueno, de hecho, hay una investigación también por su actividad como empresario, por las acciones que mantuvo y por las decisiones que tomó como gobernador regional de Moquegua. Pero como el tiempo corre, yo quisiera aprovecharlo y terminar con algo importante. Usted ha insistido en que esta polarización nos hace daño, limita nuestras energías y nos impide ponerlas al servicio de la mejora de la vida de los peruanos, sobre todo los más afectados por la pandemia y la pobreza que ella ha traído. Entonces, ¿cómo concibe usted que se debería hacer para salir de este impase a que nos ha llevado a la segunda vuelta? Definirlo más pronto y aceptar el resultado de estas elecciones. Y después de eso, eso podrá ser en quizás una o dos semanas, en el peor de los casos. Después de eso, ¿qué pasos dar? ¿Cómo se reconcilia? Usted ha estado desde dentro de toda esta actitud polémica. Inició su mandato con muy buenas relaciones con Fuerza Popular. Algunos se lo han reprochado incluso y dicen que llegó al poder gracias a esa relación. Y después pasó a una confrontación permanente. ¿Qué balance hace? ¿Qué se puede hacer, dada la experiencia que usted tiene, para salir de este entrapamiento que nos hace daño a todos? Lo que tenemos que hacer es dejar los intereses personales que podemos tener ahora en esta confrontación y poner los intereses del país. ¿Cómo se traduce eso? Hoy día estamos miércoles 16 de junio. ¿Cuándo asume el nuevo presidente de la República? Bencho, yo juro. Miércoles. O sea, estamos exactamente a seis semanas. Cada vez que hay un cambio de gobiernos, hay cambios de ministros, hay cambios de funcionarios, de ejecutivos. Y prácticamente se paraliza la ejecución de la administración pública. Y la relación entre los ministerios y los gobiernos regionales, los municipios, tiene una para. Esa paralización, ¿qué significa? Menos trabajo, porque se paran muchas de las obras. Entre más nos demoremos para definir y aceptar al ganador de estas elecciones, más demoramos la transferencia. Sin duda, sin duda. Si tenemos seis semanas para una transferencia, esa paralización que se da con el cambio de gobierno puede ser rápida. ¿Qué rol quiere usted jugar, pese a sus dificultades judiciales? Mi rol es que espero que el Poder Judicial acepte la acción de amparo que hemos presentado, porque tiene todo el respaldo legal y constitucional, para desde el Congreso... En la bancada de Somos Perú. En la bancada de Somos Perú. Buscar un esfuerzo común para que el Congreso ayude al Ejecutivo. Cualquiera que sea el presidente. Cualquiera. No actuaría desde dentro para mantener la polaridad entre el Congreso y el Ejecutivo. En absoluto. Si yo le he sufrido esa polaridad, si yo he sufrido como presidente esa confrontación, ¿cuántas cosas más hubiéramos podido hacer si hubiéramos tenido un Congreso que coopere con el Ejecutivo? ¿Por qué no cooperó? ¿Por qué? Si usted mantenía buenas relaciones iniciales con el grupo... Porque la principal fuerza de ese Congreso creía que era Ejecutivo. Creía que había ganado las elecciones en 2016. Pero esa fuerza lo apoyó a usted para que llegue al poder. Y precisamente... ¿Y por qué es que se pelearon después? Porque quiso definir ministros, quiso actuar y tomar decisiones que corresponden al Ejecutivo. Y no lo vamos a permitir, porque son poderes independientes. Entonces, eso no puede ocurrir. Y depende de nosotros. ¿Qué nos han pedido los peruanos este 6 de junio? ¿Nos han pedido que hablemos de golpe? ¿De sedición? ¿Nos han pedido de nuevas elecciones? ¿Nos han pedido, nos han exigido los peruanos? ¿Más de 8 millones de peruanos? Que los escuchemos. Que no los ignoremos. Pero que escuchen también a personas que tienen una palabra creíble. Sí. Sobre la base de realmente explicar las cosas a fondo y asumir las responsabilidades y los errores. Y en función de los resultados, tal como lo ha ayer anunciado la OMP, por 44 mil votos... Resultados que están pendientes, hay que recordarlos para no confundir. ...de actas contabilizadas. También desde el inicio, pedirle a Pedro Castillo que aterrice claramente en sus propuestas para ver qué va a hacer para recuperar los 2 millones de empleos que se han perdido. Para otra vez regresar del 30% de progres al 20% que teníamos en el 2019 con tanto esfuerzo. ...cosas concretas, porque realmente ha tenido un plan de gobierno original que lo ha ido variando. Menos mal, ¿no? Menos mal, porque el plan original era... No, que lo ha ido variando en función. Y necesitamos que conversar cuál es la posición y queremos el pronunciamiento. O sea, que los actores políticos, los partidos, las fuerzas vivas, los empresarios se pronuncien de una vez para que... Se vienen pronunciando, se vienen pronunciando. Salir de esta situación, dar vuelta a la página y luego buscar una conciliación. Ojalá, ojalá que así sea, señor Vizcarra. Empezando con la familia, porque hasta las familias se han distanciado en estos problemas. Lamentablemente, sobre ese punto tiene razón completamente. Muchísimas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Y ya conversaremos a medida que la evolución política se vaya definiendo. Hacemos una pausa y retomamos después de despedir al señor Martín Vizcarra, nuestro siguiente invitado. Gracias. 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 Gracias.